Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Guerrero Zapondo, el día de hoy nos acompaña el arquero Gibran Laput. ¿Cómo estás, Gibran? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Contento de compartir con ustedes en esta dinámica y, bueno, poder estar cerca de la afición también. Queremos hablar un poquito más de tu vida personal porque conocemos mucho de ti en lo profesional pero no sabemos quién es Gibran Lajud. Y para empezar me gustaría que me platicaras este cambio de vida que tuviste hace seis meses con la llegada de tu hijo Kalev. ¿Cómo te ha ido como papá? Sí, la verdad que muy bien. Creo que son etapas de la vida que te pueden platicar, te puedes escuchar ahora sí que de boca ajena, ¿no? Pero hasta que lo tienes en tus brazos, hasta que vives realmente en carne propia ese momento, ese sentimiento es cuando te das cuenta realmente de la responsabilidad que tienes, ¿no? Hace seis meses me levanto cada día con la intención de ser mejor. Ahora por mi hijo. Antes era por mí, por mi familia, por querer un crecimiento personal. Hoy lo tengo que hacer por mí y por mi hijo que tengo atrás de mí que creo que cada paso que doy va a ser un reflejo de lo que le puedo enseñar a él. Platícanos, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo viviste hace seis meses el día que nació Kalev? No, realmente se dio todo muy bien porque fue entre semana, una situación de venir a entrar en la mañana y en la tarde fue que se dio el nacimiento, ¿no? Fue un parto natural que afortunadamente salió todo bien. Realmente fueron muy pocas horas en el hospital que tuvimos que estar con esa ansiedad, ¿no? De estar ahí esperándolo. Desde que llegamos al hospital hasta que nací fueron alrededor de tres horas, entonces fue muy, muy rápido. Esa noche creo que sí no dormí nada, ¿no? Lo ves dormir y estás ahí al pendiente a ver si se mueve, si respiras, si está bien. Entonces esa creo que fue la única noche que no pude dormir, pero bueno, al día siguiente ya estaba aquí con el equipo entrenando y pude reportarme sin ningún contratiempo. La verdad que, bueno, lo más padre ha sido ver cómo con la rapidez con la que van aprendiendo cosas nuevas, con la que se van desarrollando, la fuerza que va tomando. Me acuerdo de los primeros días, pues lo veías prácticamente dormir todo el día hecho taquito y bueno, hoy le encanta el agua, le encanta la alberca, está empezando a gatear, a comer otras cosas. Lo ves, come aguacate, come lentejas, come brócoli. Entonces tú lo ves ahí cómo hace gestos, cómo disfruta y cómo va aprendiendo día a día. Eso es lo más interesante. Un reconocimiento grandísimo a tu esposa Ingrid, que es una guerrera porque, bueno, pues dar a luz a un hijo no es fácil. ¿Cómo le fue a ella? ¿Cómo está? ¿Y qué representa para ti, Caleb e Ingrid? La verdad que toda mi admiración para ella por la forma en la que llegó el parto y la verdad ella siendo atleta pues me entiende mucho el desgaste físico, el tiempo de descansos que yo tengo que tener, ¿no? Entonces ella es la que ha estado siempre al pie del cañón, sobre todo en las noches cuando era más chico y no podía dormir Caleb todavía toda la noche corrida y ella se tenía que levantar cada dos, cada tres, cada cuatro horas a darle de comer y yo la verdad que pude tener ese tiempo de descanso, de poder dormir bien para al otro día poder hacer mi actividad, poder estar bien físicamente. Entonces la verdad que toda mi admiración y agradecimiento a ella por así que por rifarse, ¿no? Por rifarse por el equipo y estar siempre ahí al pendiente de mi hijo. Oye, mencionas que Ingrid es atleta. Platícanos un poquito acerca de esta faceta de tu esposa como atleta olímpica. Bueno, ella fue olímpica antes que yo, entonces siempre la tenía ahí como imagen, como referencia de yo también querer cumplir ese sueño olímpico, ¿no? La verdad que verla levantarse todos los días, agarrar la bicicleta y salir a pedalear es algo que necesita realmente estar comprometido, ¿no? No tienes un equipo atrás que te diga, bueno, nos vemos a las 8 de la mañana, nos vemos a las 6 de la tarde, nos vemos a tal hora, tienes que concentrar. Ahí realmente es por voluntad propia, entonces es algo que realmente es de admirarse. Oye, ¿cómo se conocieron? Bueno, fue en unos Juegos Panamericanos, justamente previo a los Juegos Olímpicos de Río, coincidimos en los Juegos Olímpicos de Toronto en 2015 y bueno, ahí ya... ¿Tú ibas con la selección, ella con...? Sí, yo iba con la selección de fútbol, ella con la selección mexicana de ciclismo, entonces en el aeropuerto coincidimos un poco y ahí fue donde empezó la... Y ahí ya me diste, yo no la suelto. Sí, ahí empezó la comunicación, la amistad y bueno, posteriormente nos vimos un par de veces hasta que comenzó la relación. Los tiempos siempre se dieron conforme lo íbamos planeando, o sea, todo estaba decidido a tener un hijo cuando ella principalmente decidiera retirarse del ciclismo o ponerle una pausa en lo que el hijo nacía, crecía y todo eso, ¿no? Ella está muy tranquila y muy satisfecha con su carrera deportiva, tomó la decisión de frenarla y bueno, ahora apoyarla en esta etapa. Sabemos que tu familia está conformada obviamente por Ingrid, tu esposa, Caleb, tu hijo, pero hay un elemento muy importante que lo vemos mucho en tus redes sociales, que sé que adoras, es tu mascota, tu perro Rocky. Es un pitbull, es un pitbull, un American Bully, ese lo tuve cuando vivía yo solo en Tijuana, la verdad que desde cachorrito lo tuve, siempre estuvo dentro conmigo en la casa y ha ido creciendo conmigo, ¿no? Hoy tienes cinco años y medio y hoy... Te lo trajiste. Sí, lo traje, pero es una aventura, la verdad, subirlos al avión porque muchas veces no te los aceptan para viajar o te ponen... ¿Cómo fue? ¿Fue en su caja? Porque a veces también lo suben en... No, van, no, no, ninguna chance de que vaya arriba, tiene que ir abajo en caja y bueno, pues sí... ¿Y lo tuviste que se dar aparte? No, no lo tienes que se dar, viene bien, pero pues sobre todo es que las aerolíneas quieran traerlo, ¿no? Entonces fue una travesía y justamente le tocó a Ingrid luchar con todo eso, ella venía embarazada y cargando al perro, porque yo ya estaba acá en el equipo reportando en pretemporada, entonces ella fue la que tuvo que hacer todo el movimiento y hoy mi hijo está feliz. Sí, la verdad es que es muy protector, es muy protector pues hacia la familia, pero con el hijo, bueno, lo pones ahí en el piso con él y le jala las orejas, le pica los ojos, le mete la mano a la boca y él feliz, ¿no? Oye, y bueno, pues ¿cómo los ha tratado la Comarca Lagunera? Digo, me imagino Ingrid es de Monterrey, entonces pues está un poquito es norteña, el calor, ¿cómo los ha tratado? Bien, la verdad que nos llevamos una grata sorpresa con la gente, los pocos amigos que hemos conocido fuera del club, se ha hecho una gran amistad, coincidimos también con una pareja de amigos que justamente también acaban de ser papás, entonces pues nos juntamos mucho con ellos, los hijos son de la edad, prácticamente siguen semanas de diferencia, entonces ahí cuando estamos en concentración, en entrenamiento, pues también ha sido importante para Ingrid tener a alguien cerca para compartir, ¿no? En una ciudad diferente, una ciudad nueva, entonces en general todos los lugares donde hemos ido, la gente nos ha recibido muy bien. ¿Y la comida lagunera, qué tal? ¿Les gusta? Sí, la verdad que somos de muy buen comer, eso no tenemos pretexto y bueno, obviamente llegando pues las famosas gorditas había que probarlas y sí, ¿cómo las platicamos? No, pues la verdad probé todas, frijoles y de cebrada y de todo. ¿Ya probaste los famosos lonches? No, a veces los tengo muy, están muy platicados pero todavía no los pruebo. Bueno, que no se escuchen el otro lado, pero así los tienes que probar. Bueno, pues ya estás ligadísimo a la comarca lagunera por siempre porque Caleb es lagunero, ¿no? Sí, pues al final de cuentas sabemos que dentro del fútbol puedes estar seis meses, un año, diez años en una ciudad, pero como futbolista siempre te llevas algo, ¿no? De cada ciudad en la que estás y bueno, ¿qué otra alegría te puede llevar de una ciudad que el nacimiento de un hijo? Sabemos que te gusta cocinar, vimos por ahí que andabas preguntando que dónde podías comprar un asador en la laguna, de repente en tus redes sociales pues dices que se va a armar la carnita asada. ¿Te gusta? ¿Eres parrillero? ¿Ya te inscribiste a algún grupo de parrillero? No, la verdad que soy cocinero de casa nada más. Sí, sí me gusta mucho cocinar. Al principio es como supervivencia, ¿no? Porque empiezas muy chico a vivir solo, a estar fuera de casa, entonces es parte de la supervivencia que tienes que comer, tienes que aprender a cocinar para poder comer bien, comer sano y poder darle a tu cuerpo realmente lo que necesita y ya después se va haciendo un hobby que te metes más a la cocina, empiezas a aprender un poco más, entonces sí, sí me gusta. ¿Y cuál es tu especialidad en la parrilla? La costilla. ¿La costilla? Sí. Ah, muy bien, pues a ver si un día nos invitas. Claro que sí. Oye, ¿qué más te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Te gustan las series o eres más de películas, videojuegos? ¿Qué es lo que...? No, la verdad que videojuegos es muy poco o nada, ¿no? Sí son más de series o de algún juego de mesa en donde podemos ahí estar conviviendo, platicando y además divirtiéndonos, ¿no? Pero es mucho de estar en casa, de estar con familia, cualquier actividad que tenga que ver con la familia es algo que me gusta, que disfruto mucho. ¿Qué tipo de series o películas te gustan? Bueno, series, pues, de comedia, de suspenso. Porque de repente me has entrevistado a compañeros tuyos que dicen, ¿las enviadas o...? No, no, no soy tan fan, no, prefiero algunas como estas policiacas que tengan que ver alguna trama ahí como de suspenso que más de terror. ¿Cuál estás viendo ahorita? Acabamos de ver una que se llama ¿Quién mató a Sara? Ah, sí. Que ahí más o menos van tratando de, pues, de ilvanar una historia que pasó hace tantos años. Entonces, bueno, son de esas que vamos a ver. ¿Cómo vas con tu recuperación? Bueno, vamos con muchas ganas de regresar pronto, ¿no? Pero también la realidad es que no he querido adelantar tiempos. Hemos seguido las indicaciones. Ahora sí que al pie de la letra lo que nos va indicando el cirujano. Porque, pues, fue una lesión complicada, ¿no? Una lesión que tuve ya casi hace ocho meses, prácticamente desde que llegué, ¿no? Pero, bueno, por el compromiso, por qué de estar con el equipo, por qué de ganarme un lugar dentro del once titular. Dejé pasar la lesión, no me atendí, pero fue un error. Fue un error porque se fue agravando, que tuvo que llegar hasta una cirugía nada sencilla por un desgaste de cartílago. Entonces, bueno, ahora toca recuperar, si no, por eso da los tiempos. Muchísimas gracias, Ibran, gracias por estar con nosotros en Guerreros a Fondo. Ya por último, un mensaje a la Afición Lagunera. A la Afición, agradecerles el apoyo desde que llegué al club, reiterarles mi compromiso hacia el equipo, hacia la institución, hacia la afición. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, guerreros, por acompañarnos en Guerreros a Fondo.